Ni contigo ni sin ti Porque mi letra no ve y eso es que de ti me olvido Y en el fondo de mi pecho y a cada instante te escribo Quisiera verte y no verte, quisiera hablarte y no hablarte Quisiera no conocerte para poder olvidarte Ni contigo ni sin ti Tienes mi madre rebelde yo contigo porque me matas sin ti Porque yo me muero ni contigo ni sin ti Siempre que miro al cangrejo me pongo a considerar Que me parece a mi dicha que camina hacia atrás Quien canta su mal espantal y aquel que llora lo venta Yo canto por divertir el dolor que me atormenta Ni contigo ni sin ti Tienes mi madre rebelde yo contigo porque me matas sin ti Porque yo me muero ni contigo ni sin ti Estoy tan hecho a la pena que me sirve de compañía Y el día que no la tengo me paren de cosas extrañas A mi triste corazón Las patiguitas me ahogan Y no tiene más descanso que el rato que por ti llora Ni contigo ni contigo ni sin ti Ni contigo ni sin ti Tienes mi madre rebelde yo contigo porque me matas sin ti Porque yo me muero Gracias por ver el video.